Nuevo resumen de los Juegos Olímpicos, en este caso referido al tenis, que tiene que ver con la buena noticia de Juan Martín del Potro. Lamentablemente sin sueño olímpico para Berlok Schwank y también para David Nalbandian. La judoca Paula Pareto perdió la medalla de bronce, pero logró el primer diploma argentino en los Juegos, al caer ante la belga Jarlín Vaznik durante un combate por el tercer puesto de la categoría 48 kilos. En el balance de la jornada, Pareto bronce en Beijing 2008, le ganó a la italiana Elena Moretti y a la mongola Moonblatt, pero perdió ante la japonesa Tomoko Fukumi, la número uno del ranking de la división, y la belga por una toma incorrecta. Casi nueve horas tuvo que esperar Federico Molinari para confirmar algo que desde temprano, cuando terminó la subdivisión uno de la clasificación de gimnasia artística, se especulaba. El santafesino que consiguió una clasificación olímpica después de 12 años, clasificó definitivamente al gimnasta argentino por primera vez a una final de un juego. Será en Anillas, donde este sábado consiguió una puntuación de 15 con 33, para terminar en el séptimo lugar de la tabla general. Juan Martín del Potro comenzó muy bien su participación en los juegos, venciendo al croata Iván Dodig, 6-4, 6-1. El tandilense noveno en el ranking mundial del ATP dominó el juego con relativa comodidad y se impuso sobre el croata, 95 del mundo. El balance del partido fue positivo y ahora deberá vencer al italiano Andrea Zepi para seguir en la senda del éxito y aspirar a la ansiada medalla. El chino nacionalizado argentino Liu Song accedió a la segunda ronda del individual masculino de tenis de mesa de los juegos al derrotar en el debut al congoleño Saraju Saka. De este modo, Song se topará en segunda vuelta mañana a las 15.30, 11.30 de Buenos Aires con el esloveno Bojan Tokic, que ingresó directamente en segunda vuelta.